La Colmena 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 Después vamos, tiene unas fechas ahí por Culiacán, ¿sí? Y luego ya regresamos aquí a Guadalajara. Excelente señal. ¿Quién dan por todos lados, no? Las redes sociales, ¿dónde los puede buscar la gente, mijo? ¿Qué onda? Mira, como Los Fumancheros, en cualquier red social, YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, todas, todas, como Los Fumancheros, ahí nos encuentran. Y el www.losfumancheros.com también. Señores, bueno, pues Los Fumancheros ya con una carrera, bueno, pues ya decían como 10 años y bueno, ¿han andado en puro República Mexicana, todo eso? ¿No han salido al extranjero? Hasta ahorita el puro país, aunque pues claro, se vienen planes fuera, pero poco a poco, ¿no? Me supongo que sí les gustaría ir a Dallas, ¿no? ¿Que me la dallas, sí? ¿Entonces no quieres ir allá a Texas, toda esa parte de Estados Unidos? Ah, claro. No, sí, también tenemos planes para ir a Estados Unidos. Y pues preparados para el llamado. Perfecto, ahí está, pero él sí quiere ir a Dallas. Es correcto. Y bueno, ahorita, para la gente que no sabe, estamos grabando, ya pasa el mediodía, fácil, ya es la tarde. Y pues me supongo que ya comieron o no han comido. Pero bueno, hablando de comida, ¿te gustan las ahogadas de buche? Ay, Dios, no, prefiero una tortuga de carnitas nomás. Ahí está. ¿A usted, mijo, sí le gustan las ahogadas de buche? No, la verdad no. ¿Ya las has probado? No, es que uno no sabe lo que pasa. Digo, para decir que no es porque ya las probó, ¿no? Todo puede ser sano en mi contra, entonces prefiero guardar silencio. Mijo, pues aplíquenle la otra. Fíjate que tras 10 años de trayectoria, yo te los veo un poquito nerviosos, mijo. ¿Le entra el nervio a uno o no? No, no. ¿Ya se acostumbró? No, no, no. Entonces. Bueno, más bien, fíjate, preguntamos mal. ¿Todavía se pone nervioso o ya no? No, yo no sé qué es eso. Ya, ya está bien acostumbrado, ¿no? Sin miedo, no, no es cierto, nada. Oye, si no han probado las ahogadas de buche, las ahogadas de trompa, mijo. No tengo la menor idea y no voy a dar declaraciones hasta que... Oye, pero le hace... No, todavía no. ¿Cómo ven, mi amor? Y bueno, señores, ya saben, en Fumancheros es para ir a bailar, para ir a cotorrear, para ir a divertirse. Todos aquellos amargados que no bailan, pues mejor ni se paren a sus eventos. No, no te creas todos, porque hasta esos hacen bailar. Mira, que un día que fui con mi amigo, un saludo para La Colorina, ahí estuvieron los muchachos. Hijo de eso, qué barbaridad, ¿eh? Prendieron ahí bien machín a toda la gente en el estudio y, bueno, pues andaban en baile y baile. Señores, ¿qué viene para Fumancheros después de ya esta carrera, este 2016 prácticamente? Bueno, pudiéramos decir qué están haciendo, aunque ya estamos en el tercer mes. ¿Qué viene para ustedes? Pues está planeando la gira por toda la República. Nuevo sencillo, nuevo video, por ahí unas pláticas con una disquera ya transnacional. Y pues esperemos, nosotros vamos disfrutando poco a poco día a día. Y no queremos, dicen que cuando lo dices ya no se hace después. Entonces vamos disfrutando día a día. Hoy estamos pues agradecidos y disfrutando la compañía de ustedes. Nos vamos a Puerto Vallarta, regresamos. Pero todas las noticias sobre los Fumancheros en Facebook, los Fumancheros. Ahí van a poder saber todo, todo, todo lo de nosotros. Mijo, entonces, Yanni, ¿para qué preguntarles? Porque no quieren contar nada porque luego no se hace. Entonces, pues, ¿qué hacemos o qué? Fíjate que yo había escuchado que si contabas los sueños no se cumplían. No sé si eso sea parte de sus sueños. Pero, en fin, oye, ¿qué consejo le darían a toda la gente que a lo mejor anda en estos medios y apenas va empezando, qué consejo le darían a esa gente? No, pues pura perseverancia, ¿no? Digo, ahorita nosotros ya tenemos 10 años y ahorita empezamos a ver la luz. Ah, ¿no? Entonces, es nomás echarle muchas, muchas ganas. Y ensayar, ensayar, ensayar. Y ahí sale luego, luego todo. Oye, una preguntota bien importante. ¿Qué diferencia tiene su tipo de música a, digamos, los sonora calientes, sonora dinamita, tipo de sonoras? ¿Qué diferencia hay o por qué la gente tiene que ir a ver a los fumancheros? Mira, nos tienen que ir a ver porque se van a divertir, ¿no? La diferencia entre... viene la instrumentación. Digamos que las sonoras, digo, es igual el ch-ch-ch, ¿no? Pero acá existe que traemos beat. O sea, traemos dentro de los instrumentos hay una cosa que se llama octa-pad y con eso hacemos bombo electrónico. Entonces, todo el tiempo hay como beat, así como música electrónica. Se puede decir que es como cumbia electrónica, por irnos por algún lado, ¿no? Entonces, sí hay una gran diferencia. Oye, excelente. Ahora sí que para que ya la gente los empiece a conocer, los empiece a ubicar un poquito más, ya sea donde estén, no, Memo, ya sea en radio, en FM, en AM, en videos de reproducción, tanto en internet, en televisión abierta, hay que seguir apoyando a los fumacheros, mi querido Memo. Y bueno, de veras, ¿cómo andamos de presupuesto? Porque yo casi no los escucho en la radio. Bueno, la radio aquí en Guadalajara es carita, entonces, pues como que todavía no alcanzamos a entrar a las FM, ¿o sí? Ya, ya estamos por ahí en FM, oficialmente en dos radiodifusoras, Fiesta Mexicana y la mejor FM, y ya con lo nuevo que se viene, todas las radios del país, incluyendo Guadalajara, ahora sí todas, no solamente dos, ya ahí se viene. Se las dieron al Bola, digo, las promociones, las promociones, o qué digo, porque ya están ahí sonando en FM, ¿no? Ah, saludos para el Bola también. No, Enrique tiene sus talentos, Enrique siempre logra este tipo de negociaciones. Él es el de relaciones públicas. Por eso ya lo veo acabadón al vato, ya lo veo como que la delincuencia está tremenda y me lo acabaron de asaltar al vato, pero bueno, ahí está. Entonces, ya decíamos, redes sociales los encuentran como Los Fumancheros, en todas las redes sociales, ¿sí? Perfecto, ya sabe, hay que buscarlos, hay que apoyarlos. Y bueno, ¿algún evento próximo aquí en Guadalajara, cercano aquí que vayan a estar todavía, no? Sí, bueno, es que en Guadalajara la verdad como que no hay tantos bailes ahorita de nuestro rollo, pero siempre tocamos por lo menos una vez por semana, digo, es bueno que chequen el Facebook porque estamos en algún bar, en algún restaurante o algo, pero siempre, siempre estamos tocando en Guadalajara. Perfecto, señores, son completamente tapatíos de Guadalajara, ¿dijera alguien en tapatíos de Guadalajara? Todos, todos, vean a los ojazos. Y faltaron otros cuatro integrantes, faltó la mitad del grupo, pero todos somos tapatíos. De hecho, me dice, oye, son todos, le digo, no, es un abandonón, le digo, yo no sé nada más por qué vienen cuatro, han de ser los más desmadrosos, pero bueno, aquí están los fumancheros, así es que para que lo sigan en todas las redes sociales, hay que apoyarlos en los bailes, hay que apoyarlos en todo eso. Videos, ¿qué onda? ¿Cómo andamos con videos? El más nuevo, ¿qué? ¿Cuándo se graba? ¿Se acaba de grabar alguno? ¿Qué onda? Sí, estamos, de hecho, mañana, ¿no? Nos vamos a grabar el video nuevo a Vallarta, a Puerto Vallarta. Ya hay dos videos ahí también, el de Yo Quiero Bailar y el de Boom Boom Boom, que ya están en redes sociales y en Videorola y próximamente ya vamos a entrar también en las demás, ¿no? Yo quiero bailar. Y con la banda ir a tomar. Yo quiero cerveza. Hasta que explote la cabeza. Bien, ahí están esos vatos, Diego, porque hay otra que dice, la que trae, ¿qué? El vampiro, la de, si no, ¿qué? Si nos ponemos, organizamos, comemos todos. Si nos organizamos, comemos todos. Señoras y señores, ya lo sabe, apoyar a estos muchachones, a los fumancheros. Y bueno, un saludito para todas. ¿Tienen seguidoras, no? ¿Tienen club de fanses? Sí había, ¿no? ¿Qué les pasó? ¿Se casaron o qué? No, ahí están todas las fans. Mijos, ¿no creen que son los Cumbia Kings? No hay aquí ningún piwi o cómo se llama este muchacho. Mira, bueno, ¿qué? Él podría ser, él podría ser. Sí, igual, sí, claro, sí, 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 sí da el tope, pero bueno. Señores, teléfonos de contrataciones, ¿quién? ¿No hay? Ah, bueno. 33-16, ay, sí, ¿no? 33-16-29-26-84 o en todas las redes sociales también ahí contestamos todo acerca de eventos y si nos quieren en fiestas, no, no es cierto. Cualquier tipo de evento, ahí estamos. Divorcios, everybody, todo, ¿sí? Ya está. Bueno, pues vamos a despedir, agradeciendo el favor de su atención, ya saben, los fumancheros. Y bueno, los videos de los fumancheros los puede ver, por supuesto, en Conexión Grupera. Ahí van a estar ya, además de la programación, en la rotación de videos del corporativo G-Medios. Ahí estará también el video ya de estos muchachones, los fumancheros. A nombre de Isabel Pérez Macías, a nombre de Anita, de todas las chicas guapas de Bota de los Patridos. ¿No vinieron ahora? ¿Dónde están o qué? No, ahí están, ya las vi. A ver, esas chicas del coro, a ver, a ver. Ahí están. Y bueno, gracias a Galdino Sierra, a Julio Yuliais, a toda la gente de Bota, a Los Potrillos, La Ley en Botas. También gracias a Productos de Miela Colmena, al Venado Conversiones. Gracias a mi amigo Ismael Cardiel, que anda por acá, anda en joda de arriba para abajo. Lo traen como calzón, calzón, como calzón, pero bueno, porque así es correcto. Así es que, señoras y señores, nos despedimos. Mi querido Adrián, muchísimas gracias. Mi nombre, mi nombre es Guillermo Cos. Ellos son... Los Fumancheros Suena. Ah, sí, cuídense mucho, pórtese bien. Adiós.